Bienvenidos amigos de LaBandeja.com. Hoy nos encontramos en la ciudad de Patterson, en el Parque Colombia. Una donación que hizo el alcalde Joe Torres. Nos encontramos con Juan Carlos Donado, jefe de la Armada Nacional de Colombia, quien viene desde Washington a acompañarnos. Bienvenido Juan Carlos. Bueno, muy buenos días. Un saludo para todos. Como cualquier colombiano, me hicieron la invitación, de verdad que con muchísimo gusto apoyar a esta causa muy noble, muy linda, de unión no solamente de colombianos, sino de muchos latinos. Y de verdad que es más honor para mí, como de la invitación que me hicieron, y estar aquí con ustedes todos. ¿Tú vienes a izar la bandera? Pues esa es la intención de hacerle honor a nuestra bandera de Colombia y Estados Unidos. Vengo desde Washington exclusivamente a atender la invitación. Nuevamente les agradezco mucho. Y sí, hacer este honor. Son honores que se le hacen a nuestra bandera de este lindo país y la de Colombia también, pues valga la redundancia, nuestro país también. Muchas gracias Juan Carlos por acompañarnos en este día. Muchísimo gusto y la verdad que un abrazo a todos los compatriotas colombianos y latinoamericanos. Ahora nos acompaña Humberto Mestas, es el presidente nombrado para el Parque de Colombia. Humberto, cuéntanos, yo sé que estás muy emocionado hoy porque nos han donado este parque para Colombia. Y yo sé que esperas mucho apoyo de la gente, que hace unos meses se hizo un evento en el Brownstone, donde se recolectaron varios ladrillos y la gente iba a donar por cada ladrillo. ¿Cómo va eso? ¿Qué ha pasado con eso? Gracias, gracias Sandrita. En primer lugar quiero darte gracias, gracias a ustedes, a los medios de comunicación, que enriquecen cada día más nuestra cultura aquí en los Estados Unidos. Y paso a contarte que vamos muy bien, la recaudación de fondos se está marchando lenta, pero marchando y vamos arreglando el parque poco a poco, poco a poco. El parque aspiramos a inaugurarlo oficial, hoy estamos haciendo apertura del parque y la inauguración oficial es en el mes de septiembre, cuando ya le hayamos hecho unos cambios más adicionales, unos cambios nuevos. Hoy estamos izando la bandera de los Estados Unidos, la bandera de Patterson y la bandera de Colombia. La bandera de Estados Unidos la va aizar Jerry Special, el cherry del condado de Pasey. La de Patterson, el alcalde de Patterson. Y la de Colombia la izamos todos los colombianos, aquí encabezados por una delegación que vino de la embajada de Washington, a través de un militar agregado de la embajada de Washington que viene hoy a representar a todos los colombianos aquí. Y todos los líderes, el club de Colombia en Jaquesa, los líderes de Patterson, de New Jersey, todos, hoy estamos de fiesta. Yo siento que los pies me pican así. ¿Por qué me pican? Porque estoy pisando el parque Colombia. Es que el parque Colombia no siente la emoción, siente que estamos en Colombia y así se están sintiendo todos los amigos que están hoy aquí en el parque Colombia. Yo quiero que le hagas un llamado a nuestros televidentes, los que están viendo el programa siempre. Que queremos de verdad lograr que este parque sea lo que estamos soñando, que se cumplan todas las metas. Hazle un llamado, ¿cómo pueden hacer para dar donaciones? ¿Con quién se pueden contactar? Las donaciones las estamos manejando a través de la venta de ladrillos. La venta de ladrillos, un ladrillo vale 100 pesos y en este ladrillo va a estar el nombre y la ciudad donde vive cada ciudadano que se incluya allí, sea colombiano, peruano, dominicano, puertorriqueño, debe ser hispano y ahí lo vamos a incluir por 100 pesos y va a quedar en las paredes y en los caminos del parque Colombia para toda la vida. Y vamos a estar en este momentico manejando el legado hacia el futuro de todo Colombia y de toda la hispanidad en New Jersey. Yo le agradezco a todos los colombianos que son los que primero deben estar apoyando el parque. También le agradecemos a todos los líderes de esta área que nos vienen acompañando. Muchas gracias Humberto y esperamos que todos estos sueños se hagan realidad. Nos acompaña Luis Vélez, un candidato para el comisionado de la Junta de Educación aquí en Patterson, que se van a llevar a cabo el otro año en abril. Bienvenido Luis a LaBandeja.com Muchas gracias por esta invitación que me han dado en el día de hoy para transmitir un mensaje positivo a la comunidad hispana, especialmente a la comunidad colombiana. Les felicito a LaBandeja.com por darme esta oportunidad de transmitir mi mensaje. Tengo que entender que esta comunidad colombiana mucho tiempo atrás ha sido olvidada, pero en este entonces, este año ha sido más recordada, por eso se le está otorgando una ceremonia muy especial de alzamiento de banderas, apoyando a la comunidad colombiana como tal. Quiero que compartas con nosotros los eventos que tienes ahora para tu candidatura. Correcto, estaré transmitiendo a través de LaBandeja.com todos los eventos que tenga, pero es muy importante que la comunidad hispana como tal nos unamos para elegir a nuestros hispanos, a las posiciones más importantes que ocupa la ciudad. Y por eso que yo felicito este medio, felicito el medio de ustedes, y que puedan unir a través de este medio a toda la comunidad hispana y a los que no son hispanos, unirse a nosotros, que es lo más importante. Muchas gracias Luis por tus comentarios.